Bienvenidos en este video del curso de teorías sociológicas clásicas. Vamos a abordar la tesis sobre Voyerac, escritas por Marx en 1845. Queremos compensar señalando cuál es la clave de lectura que es importante y está muy presente en las tesis y en lo que podría ser el surgimiento de la concepción materialista de la historia que Marx elabora en los últimos años de la década de 1840, estando primero en París y luego en Bruselas. A propósito, dice Engels, ya muchos años después incluso de haber fallecido Marx, resume de esta forma cómo estaba planteada en la discusión el debate en el que Marx interviene. Dice Engels, el gran problema cardinal de toda filosofía, especialmente de la moderna, es el problema de la relación entre el pensar y el ser. Los filósofos se dividen en dos grandes grupos, según la contestación que dieren a esta pregunta. Los que afirman el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza y por tanto admitían en última instancia una creación del mundo bajo una u otra forma, conformaron el campo del idealismo. Los otros, que reputaban la naturaleza como lo primero, figuran en las diversas escuelas del materialismo. Materialismo e idealismo, entonces, son las posiciones filosóficas que en materia ontológica, es decir, en materia de lo que se debate sobre cuál es la naturaleza de lo existente del ser y de las relaciones que tiene con el pensar, existieron desde los griegos hasta nuestras épocas. Siempre uno puede encontrar en los diferentes periodos históricos posturas materialistas o idealistas. Sin embargo, está claro que los idealismos fueron predominantemente mayoritarios en las filosofías y que, por tanto, dejaron al materialismo una posición, digamos, de contestación, de debate, de crítica, generalmente incluso fuera de las instituciones suborganismos encargados de la producción de conocimiento, de la enseñanza o de la investigación. Por lo menos, lo que se definía investigación hasta principios del siglo XIX. ¿Qué es el materialismo, en definitiva? Lo que el materialismo sostiene al afirmar que tiene una primacía el ser, lo existente, es que no hay nada por fuera de lo existente que le sea anterior ni superior. Por tanto, frente a las nociones como alma, espíritu, etcétera, que presuponen una diferencia de naturaleza entre el alma y el cuerpo, entre el espíritu y el cuerpo, alguna noción de trascendencia y, por tanto, de anterioridad y de génesis de lo existente, todas esas posiciones son rechazadas por las escuelas materialistas de una forma u otra. El gran contraste del materialismo y del idealismo lo podemos recordar también de nuestras clases de secundaria en la alegoría de las cavernas, donde Platón habla de que el hombre estaba atado y que nunca veía realmente el mundo, sino a través de sombras imperfectas. Su conocimiento no era del mundo, sino que lo que él conocía era sombras. En realidad, el mundo no lo conocía. El materialismo se ubica a las antípodas de este planteo, sosteniendo de que todo lo que el hombre conoce son percepciones, representaciones, impresiones sensoriales que la materia, que el mundo, nos deja a nosotros. El idealismo, como acabamos de decir, era la corriente predominante y, en particular, era predominante en la Alemania de los primeros 30 años del siglo XIX. Figuraba, destacaba, destacó, ya en carácter superlativo, un filósofo denominado Georg Himmel Friedrich Hegel, que vivió hasta 1831 y que era parte del ambiente intelectual alemán donde Marx se formó. Fue, sin duda, un filósofo de gran talla, no solo en Alemania, sino fuera de la Alemania, y se caracterizó por haber llevado el idealismo a su cumbre. Es muy difícil exponer la filosofía de Hegel en, por ejemplo, la fenomenología del espíritu o su lógica, dos obras más importantes, en forma tan sintética que no termina siendo burda. Pero tratemos de plantear tres ideas para así podemos entender cómo Marx procede. La primera idea de Hegel es que Hegel elabora una teoría de la historia. De sus obras se deduce, se expresa una teoría de la historia. Una teoría de la historia que además es una teoría de la historia de las sociedades y, por ende, de todo lo existente. Esa teoría de la historia, Hegel la plantea como algo que ha sido producto del desenvolvimiento de la razón, la razón con mayúsculas, de la racionalidad completa y más exquisita y acabada de la razón con mayúscula. Al punto que ha sido la razón con mayúscula, esa que está en nuestra cabeza, la que es la responsable de todo lo creado. Es decir, todo lo racional, todo lo real es racional, dirá Hegel. En consecuencia, la realidad es un producto de la razón, de la creación racional. Todo el mundo es creado por la razón. Y, por tanto, todo lo real es racional. Es decir, si hay algo que es real e irracional. Ahora, ojo, Hegel no justificaba de esta forma, por lo menos con tanta claridad, que todo, absolutamente todo, lo que existiera en el mundo era necesariamente racional. Podían haber cosas existentes que no eran racionales, que eran irracionales. Y aquí es parte donde se explica el siguiente elemento de Hegel, que es la dialéctica. Hegel no solamente es idealista, sino que además elabora la dialéctica, el idealismo dialéctico. ¿Qué quiere decir dialéctico? La dialéctica tiene que ver con la forma en cómo se ponen en relación eventos a lo largo de la historia. Tenemos una forma que podríamos llamar lineal, que consiste literalmente en exponer que algo da lugar a otra cosa. Una cosa sucede a la otra, o algo antecede a la otra en forma casi natural. ¿Sí? Es decir, la linealidad entre los eventos, la contiguidad en los eventos, pero también la continuidad, por ejemplo, entre los regímenes políticos, entre los reinados, la continuidad entre las creaciones del arte, la continuidad en la producción científica, la continuidad en la literatura. La dialéctica, en cambio, digamos, destaca la ruptura, el conflicto, la contradicción. ¿Bien? La dialéctica asociada al idealismo tiene que ver con esto. La razón es creadora de ferrocarriles, de fábricas, de constituciones, de estados, de banderas, de ejércitos, de casas, de ciudades. Todo es creación racional y, por tanto, obra de la razón con mayúscula. Sin embargo, toda vez que la razón sale de sí, es decir, se desenvuelve, se despliega y, por tanto, se objetualiza, se transforma en cosas, se niega a sí misma porque deviene en una razón limitada. Los ferrocarriles eran obras racionales, pero tenían fallas, tenían limitaciones. Las ciudades eran ciudades que tenían fallas, que tenían limitaciones. Las constituciones pueden ser obras muy racionales, pero que tienen defectos, tienen vacíos legales, tienen lagunas. El desarrollo de la razón al crear objetos, al crear elementos sociales, al crear fábricas, al crear barcos, crea cosas imperfectas que devienen irracionales y que, por tanto, representan negaciones de la razón y reclaman una superación. ¿Por qué? Porque entran en conflictos, se vuelven irreales por el hecho de ser irracionales y, en consecuencia, a través del conflicto, a través de la contradicción, reclaman la superación. Mejorar una computadora implica desecharla, crear un concepto nuevo, sustituir el avión cuando pasamos de los aviones a hélices, aviones de reacción, implicó rechazar en absoluto, en su totalidad, el concepto de avión a hélice. Había que sustituirlo. En materia de materiales, los materiales con que se fabrica nuestra ropa ya no son de lana, son sintéticos. Es decir, la creación, el conflicto, la contradicción, se hace a través de una superación que niega esa forma realizada de razón en función, en reivindicación, de la razón pura, de la razón más absoluta. Esta es la dinámica de la historia, de que la razón se concreta, se transforma en irracional, y es criticada desde el punto de vista de la razón y superada. Hegel plantea un idealismo dialéctico. ¿Cuál es el problema del idealismo dialéctico? Que la teoría de Hegel expuso la situación en Alemania, particularmente el estado prusiano, el reino de Prusia, como la máxima manifestación de la razón. A la universidad prusiana como la máxima manifestación de la razón. Al ejército prusiano como la máxima manifestación de la razón. Como que todo el camino de la historia había sido un camino hacia la Alemania de 1820 y hacia el reino de Prusia. esto evidentemente implicaba legitimar el estado de cosas, legitimar la construcción histórica y sobre todo volverla incriticable o acriticable imposible de superar. Es una contradicción. Feuerbach, un antropólogo discípulo de Hegel, se dedicó entre 1820 y 1840 a realizar una crítica a Hegel. Lo aprendió, lo estudió, pero como resultaba un poco peligroso políticamente atacar al estado de Prusia que Hegel decía que era la máxima opción de la razón, Feuerbach y otros filósofos de la época se dedicaron a criticar a la religión y en la crítica de la religión invirtieron, dieron vuelta el idealismo dialéctico de Hegel. A partir de la década de 1840 en Alemania se va imponiendo en Alemania y en el mundo como ya habíamos dicho se va imponiendo desde la filosofía una agenda del cambio, una agenda de crítica hacia lo que es un abandono del idealismo hegeliano, un abandono de la noción de que la historia ya fue toda contada y no hay nada más para contar. Esto lo vimos en todos los autores que vimos hasta hace ahora, hasta hace poco y que dieron lugar a múltiples corrientes. Podríamos decir tenemos los reformistas y tenemos los revolucionarios. Marx entrará dentro de los revolucionarios. Y ahora vamos a explicar de dónde viene esta noción de asumir ese trabajo de cambio. Epílogo. Esto ya está en una obra muy posterior pero que termina de abrochar el materialismo histórico. Me limito a leerlo y con eso nos despedimos. En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que le corresponden ciertas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social y política en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino por el contrario el ser social es la que determina su conciencia. Esto está en el prólogo de la contribución de la crítica a la economía política el que fuera el libro más vendido de Marx hasta el capital que será el próximo. Muchas gracias.